hola amigos qué tal cómo están hoy sean bienvenidos a mi canal las aventuras de yon donde nos encontramos en pisco que parte de pisco en pleno desierto en las dunas de bernales como pueden ver ustedes hoy me encuentro en pleno desierto un oasis un oasis no muy concurrido pero sí espectacular muy bueno acompáñame a conocer en esta aventura la laguna morón amigos como ya es conocimiento de todos el departamento de ica este cierto lleno de dunas es un lugar árido pero la sorpresa que nos trae la naturaleza estamos exactamente a 38 kilómetros del mar al este de las costas de pisco miren ustedes este oasis que nos regala la naturaleza si no tienen movilidad cómo llegar a este oasis desde lima tomas un bus interprovincial ruta al sur y desciendes o bajas en el cruce san clemente inicio de la carretera los libertadores de ahí coges un colectivo que vienen hacia el pueblo bernales a 10 minutos del pueblo bernales se encuentra este maravilloso oasis en medio del desierto cabe de resaltar que este oasis no necesita ser rellenado como el oasis que tenemos en ica este oasis es 100% natural definitivamente aquí hay una conexión naturaleza el ambiente los animales la parte silvestre si votas el estrés al cien por ciento recomiendo que hay que venir algo preparados y venir traer tu agua tu bloqueador y como siempre si traes botellas de gaseosa igual devolverlas así como las ha traído la tienes que llevar no para tratar de mantener lo mejor posible este santuario que nos da la naturaleza porque santuario porque también es un sitio o hábitat de animales silvestres no de patos que que se albergan acá así que hay que cuidar la naturaleza para poder seguir disfrutándola ahora amigos lo que sí también hay que venir preparados y traer su lonchera su comida porque por tratarse de cuarentena no todavía tenemos en la parte de allá un kiosco como ven en la parte alta hay un kiosco en el cual te ofrecen es como una bodega no pero en la actualidad no hay atención para los vecinos que están por acá cerca que viven acá se dedican a lo que es hace agricultura y se apoyan con lo que es las carreras de motos algunos guiados pero sobre todo teniendo el material la materia prima que son los totorales que nos sirve para fabricar las esteras las canastas los sombreros pues de esto artesanalmente lo hacen y cuando no es tiempo de pandemia sus productos los ofrecen no bien amigos esta laguna tiene una extensión de largo 300 metros y de ancho 150 metros aproximados al centro de la laguna llega a una profundidad de 8 metros así que tener o tomar todas las precauciones del caso y disfrutar como decimos nosotros no lucirse en el trayecto cuando vas llegando es la vista en el trayecto desde san clemente hasta la laguna pues es muy bonito ya que ves el paisaje de sembríos de algodón de maíz de espárragos de uva cuáles los campesinos de esta zona pues cultivan para exportar o simplemente venderlo localmente amigos acabo de encontrar más allá de ser un caminito pues voy a sacar mi linterna porque es un túnel es un túnel de totora así que esperen un momentito que saco mi linterna acompáñenme bueno amigos he llegado hasta acá más no me permito o no me permite se va haciendo más chiquito cada vez amigos la verdad un poco asustado un poco palteado porque el camino de este de este túnel de totoras bien intenso pero creo que valió la pena porque miren hasta dónde he llegado miren hasta dónde he llegado ahí está la laguna se ve la laguna y acá ya ya está el agua el inicio del agua así que vamos a retroceder y a salir de este de este túnel de este túnel de totora todo llega a la primera entrada de la laguna morón y bueno todos aprovechan esta cerquita y desde ahí se ve que la laguna está lleno de totora que no hay ningún espacio pero si caminas un poco más como en esta ocasión He caminado yo casi bordeando, miren lo que la Laguna Morón depara para mí, para mí solito una playa. El agua está tibiecita. Amigos, un punto en contra es haber venido solo a la Laguna Morón a disfrutar lo que la naturaleza me regala hoy. Cosa que me encantó es que dentro de la Laguna hay unos pececitos, miren, yo no sé si la cámara capta. Bien, como les decía, punto en contra es el haber venido solo. Pero les recomiendo que no se queden en la primera entrada, caminen un poco, van a pasar por todo lo que es el Totoral y casi al final van a encontrar esta hermosa playa de la Laguna Morón prácticamente privado. Bien amigos, como les contaba, esta Laguna Morón es espectacular para venir y botar el estrés al 100%. Recomendaciones, una vez más, casi casi les voy a caer cargoso con esto, pero no vengan solos. Actualmente, o perdón, normalmente se paga un ingreso, la verdad que no estoy seguro cuánto, pero se paga un ingreso. En la actualidad no están cobrando, es la entrada libre, vengan, acompañados, pero no acampen, no les recomiendo acampar por ahora, al menos por ahora. Así que amigos, solamente decirles gracias por seguirme, si te gustó este video, regálame tu like y miren... Ah, perdón, antes que me olvide, Instagram, las aventuras de John, el que salgo mi rostro con un casco de moto, ese soy yo, las aventuras de John. A ver si me siguen, gracias, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!